Avanza en el llamado caracol de la Terminal del Norte el proceso de actualización de taxímetros. Sin embargo, aún no hay claridad sobre cuándo los taxistas de Medellín comenzarán a usar la tabla de valores que permita identificar al conductor del vehículo y conocer con exactitud las tarifas de los taxis. Los taxistas saben que les van a entregar una tabla de valores para que la ubiquen en un lugar visible dentro del taxi, pero no saben qué información tendrán y cuándo se las van a entregar. Simplemente nos mandaron el documento normal para el cambio de tarifa, que vinieron al caracol para cambiar y hasta el momento no nos han informado nada más. No, no, todavía no tengo la claridad de eso. Incluso algunos opinan que es mejor dejar la calcomanía amarilla que por años estuvo en el parabrisas con las tarifas de los taxis. La gente le dice, es que ya cambio tarifa, a ver, entonces ya uno tiene que mostrarle, mira la calcomanía, pero como no viene especificado como venía anteriormente los otros años. Para la Secretaría de Tránsito de Medellín, lo ideal hubiera sido que las empresas de taxi comenzaran a entregar la tabla de valores a la par con la calcomanía roja que anuncia su existencia, pero infortunadamente no ha sido así. En este momento con ellos estamos en la definición de un estándar. Estandaricemos para todas las empresas un solo formato y no que cada una saque su formato. Eso pudiera ser que cada una saque su formato, pero lo ideal es que podamos tener una tarjeta estándar. Creo que ya con lo que nos han enviado algunos, ya nosotros hemos definido cuál es ese formato y se los enviamos. De hoy a mañana estamos enviándole a las empresas para que lo adopten. Mientras a los taxistas les definen cuándo les otorgarán esta tarjeta, los pasajeros sean turistas o habitantes de Medellín. Deberían acudir a la buena fe de los mismos para que les cobren la tarifa legal.